Les cuento, estoy tratando de hacer alguna inversión y como yo no entiendo nada, si no es con pelotas y canchas de fútbol Don Cristian Lecaro me viene a explicar tranquilamente aquí. Queremos invitar a nuestra comunidad, como dice el Pancho, a un gran evento el 13 de este mes, 8 de la noche no te lo puedes perder porque estaremos hablando acerca de educación financiera full y obviamente con nuestra pizarra financiera en términos de fútbol así que un gran abrazo y nos vemos comunidad en esa fecha